Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la CM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Tú me hiciste Aquí está Los que más roncan Para todas las nenas Ven y saca esa perra para ser El que quiera ese culo Hoy va a tener que gozar Masacrar Masacrar A los que dicen ser Mis rivales Aquí está Un combo Cuatro Siete Tú eres loco Ramón Fondo Toda la cita está más rica que ayer Ya bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Toda la cita está más rica que ayer Te lo juro es que me volverte a ver Se ve que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él A ver si me envío una foto DJ Una foto Hey Un besito Un besito Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días para acá Y a ver si te veo por ahí Yo estoy intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Te escuchas El reggaetón de alto Adiós Me parece Que te ha visto un anulado Y si estoy equivocado Te pareces A la que hace mucho tiempo Con frecuencia que mis sueños se aparecen Queriendo que la beses Sé que tú no me conoces Pero eso lo podemos arreglar Tómate una copa conmigo Báilate una conmigo No lo penses Y solo dame una oportunidad Para conocerte Tómate una copa conmigo Báilate una conmigo No lo penses Y solo dame una oportunidad Para conocerte Pero estoy loco chulita Ni que me deje el break Y borraco bailando por comerme en sete Ya no sé si tú fumas Pero pa' que mal tengo ace Tú me das la verde baby Y yo te paso el be No quiero que te rebate Y te desacate Y esta noche mamá Vamos a hacer disparate El tiempo está pa' ti baby No te me escapes Lo haces como mueve Yo me voy a la cafe Tu cuesta pa' y me acuerdo contigo Sé que apenas nos conocimos Pero es que tú me gustas bien cabrón Y estoy loco baby de ponértelo Tómate una copa conmigo Báilate una conmigo No lo piense y solo dame una oportunidad Para conocerte Tómate una copa conmigo Báilate una conmigo No lo piense y solo dame una oportunidad Para conocerte Tómate una copa conmigo Tómate una copa conmigo Báilate una conmigo Báilate una conmigo No lo piense y solo dame una oportunidad Para conocerte Ok mi gente por aquí te saluda Jason Ok mi gente por aquí Grey The Wolf Y yo Mira vos le mando un flow Ok escucha esto regga en un mix Fácil Full bandera 2020 Con el combo 4 DJ Braimer José La gente de todas DJ Agus El que porta el fin Mira esto es sombrero hermano Parecimiento a la fucking calle Hey chequeate esto Suéltale el bol Baby pa ti yo te traje tu wikisito Esas son señales de que yo te necesito Te doy los like con emoji con los besitos Pa que tú me llegues yo te doy los requisitos Con VITO AL MAR Yo te quiero dar Hacemos unos videos pa poderte recordar Todo lo que hicimos nos podemos olvidar Tu bella que era bien pero si no también hace mal Con VITO AL MAR Yo te quiero dar Hacemos unos videos pa poderte recordar Todo lo que hicimos nos podemos olvidar Tu bella que era bien pero si no también hace mal Un wikisito que ni se que marca es Contar que otra vez conmigo bebe tu me la des No se como es que fue que contigo yo me enrede Solo recuerdo que te vi y me quedé Baby mala mía no se que es De tu bella que era creo que me enamore Tu paisaje negro yo lo coloree Muchos te tiraban pero yo lo logré Que te quitara la ropa Verte tomando esa copa Me da felicidad cuando empiezo a recordarte Contigo quisiera escaparme por otra parte Contigo quisiera escaparme por otra parte Que te quitara la ropa Verte tomando esa copa Me da felicidad cuando empiezo a recordarte Me da felicidad cuando empiezo a recordarte Contigo quisiera escaparme por otra parte Con vital mal yo te quiero dar Hacemos unos videos pa poderte recordar Todo lo que hicimos nos podemos olvidar Tu bella que era bien pero si no también hace mal Con vital mal yo te quiero dar Hacemos unos videos pa poderte recordar Todo lo que hicimos nos podemos olvidar Tu bella que era bien pero si no también hace mal ¿Por qué te estás sola? Aquel bobo ya no está Ahora mía me busca pa' que le guayes todo atrás ¿Tú quieres que se rompa? Masacrado a los que dicen ser Es el reino Yo tomo la cintura y la narga Lo jalo el pelo y le encanta Me gusta tu estilo si se resalta Lo vamos a hacer hasta que el sol salga Hoy lo vamos a hacer hasta que el sol salga Hoy lo vamos a hacer hasta que el sol salga Me gusta porque se moja cuando ella me baila Ella me llama toda la noche pa' que caiga Es una detective pero igual va a devorarla En el VIP está mirándome y era más de la una Me acerqué bailándole y la monté en la suburban El role me está avisando Que ella se está tardando Ella para analizando Que nos vamos con el bando Y no estamos inaugurando El corillo me está esperando Porque usted es tan solita Aquel bobo ya no está Ahora mía me busca pa' que le guayes todo atrás Que tú crees que te rompas Que tú querés que te rompa El Congo Criminal, San Juan Rojas, Gustavo Musi, Richard Cohen. Contra la pared yo la puse, mete en esa son que el reggaeton yo lo puse. Se ve fina esa pussy en esa combi de juicy. En el VIP estamos peleando y la botella pa' arriba. Me abre esa boca y yo le doy lo que me pija. Apaga la luz y ella se pone agresiva. Yo soy el turrito pa' esas pibas. No le pongo frenos, esas nalgas me las baja hasta el suelo. Si se hipotras no le gusta lo normal, to' ese extremo. Déjame ver todo, yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido. Baby, welcome, esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto, yeah. Cara de que te gusta el friki, nati, nada de lo romántico. Te ves cara, bichi, classy, encuentro fantástico. Y qué problema a ti, tú tocándote, yo loco por el cara. Tú sabes lo que me gusta, sigue juzgándome que yo no voy a fantasear. Te voy a correr la multa, wow. Mami, esto es un arresto, te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto. Saca la esposa, el bill me presto. Y ponme en house un rest que no me molesto, yeah. Tú tienes cara de que eres una nati, yo voy a ver debajo de los cobles. Oh, ninguno se compara, mami, se culo el game of, hey. Oh, boy, boy, oh, my God. Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey. Peligrosa, pero I'm falling in love. Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos, si esa nalga me la baja al suelo, me hace hipote, yeah. Si se me entre pa' encima, me mata su bala. Uno sacará de que le gusta. Freaky nati, a lo romántico, te ves cara. Bici, classic, encuentro fantástico. Tocándote, pero acá por el sol, tú sabes lo que me gusta. Sigue buscándome que yo no voy a dañar, te voy a colar la multa. Memes Fits, tu página de mi tequera, el combo, cuatro, siete. Desde la última vez, baby, de aquel mensaje, no puedo olvidarme de ti. Tu cuerpo te enudas, sé que me mermió, hey. Dime tú, mamá, ¿cómo hago pa' olvidar? Esa soledad a mí me va a matar. Me desespero en el celular, tratando de dejarte un mensaje. Yo misma me empiezo a controlar y rápido dejo el visaje. Eres un tatuaje que tengo en el alma. La cucha me dice que tú eres mi karma. Baby, por favor, no me des la espalda. Desde la última vez, baby, de aquel mensaje, no puedo olvidarme de ti. Tu cuerpo te enudas, sé que me mermió, hey. Dime tú, mamá, ¿cómo hago pa' olvidar? Esa soledad a mí me va a matar. Esa es la tuya, dejarme solo, solo y ansioso. Cómo lo hiciste, no encuentro el chiste. Tú me envolviste pa' jugar con mi corazón. Estoy con sol, tomando ronañeo, mientras ni acuerdo de las cosas que hicimos en el espejo. Yo sueño verte así, sea en el reflejo. Cuando suena un bachinata y es cuando me meteo. Como un tatuaje en el alma, vives prendida en mi pecho. Tú eres la que me da calma, por ti camino derecho. Tanto brillo en el cuello, parezco congelado. Lo que crecieron conmigo, ninguno está pelado. Donde llega el cantante, todo está asolao. Jugaron conmigo y quedaron ponchados. Triplicando dinero como si fuera nerdo. Tengo un apartamento en el brazo izquierdo. Están diciendo creído porque a veces me pierdo. La cuenta subiendo hasta cuando duermo. Calle la jeta si usted no respeta. A la baby le hice culo y las tetas. Todo el día fresco en pantaloneta. Ruge los motores de la porcheta. Todo el día sonando en la emisora. Hablando de la calle y las pistolas. Mi flow es de calle, pero se enamora. Lo mismo escucharme que verme en persona. Todo el día compro ropa, aunque nunca me la ponga. Robando modelitos, nunca morrongas. Ella se entregó, mami zonga, putonga. Mami zonga, putonga. Todo el día compro ropa, aunque nunca me la ponga. Y robando modelitos, nunca morrongas. Ella se entregó, mami zonga, putonga. Mami zonga, putonga. Suena bonito, ¿verdad? Tiene un clas. Espero que sigan disfrutando de nuestras mezclas. Podría olvidar la noche de pasión. Con una tengo sexo y la otra me hace el amor. Estoy envuelto en dos amores. Pa' que reglas a las dos tengo razones. Si alguien me juzga, todo comete en errores. Maldita tentación, somos pecadores. Tomando botellas, mirando las estrellas. Contigo, con ella, una noche más bella. Yo me la paso bebiendo, en las dos pensando. Y yo aquí muriendo, me estoy enloqueciendo. Yo me la paso bebiendo, en las dos pensando. Y yo aquí muriendo, me estoy enloqueciendo. Yo tengo razones pa' querer a las dos. Si quieren jugarme, que me juzgue Dios. Les dedico canciones, les gusta mi voz. Todo fue tan rápido, fue tan veloz. Hacemos poses diferentes, yeah. Y qué rico se siente, yeah. Cuando les pongo calientes, yeah. Los gemidos no mienten, yeah. Quieren satisfacción, les doy satisfacción. No hay nada malo si hay conexión. Les compro ropa cara si no vamos pa'l mall. Pero en mi cama, sin ropa interior. Tomando botellas, mirando las estrellas. Contigo, con ella, una noche más bella. Yo me la paso bebiendo, en las dos pensando. Y yo aquí muriendo, me estoy enloqueciendo. Bebé, tú, sabes tú que es tan artistas pa' mí. Tienes tres patas encima de mí. Cuando se olvido, paso por ti. Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé. Le dimos par de botellas. Y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiero que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé. Le dimos par de botellas. Y aún así recuerda que lo hicimos ayer. Ayer, ayer. Y te movías muy bien, muy bien. Se infirma el olor a Chanel. Estamos mil grados paringue. Está buena y de cago bonita. Le pone música y solita se excita. Toda la fiesta nunca se limita. Toda la amigas completa la cuadrilla. Pero su mamá, ya ven de mamá. La caben pa' acá. Llegate hasta atrás. Nos vamos tú y yo. No envía que fugas. Irte de estelar, comerte toda. Formaremos los dos maribandos. En el cuarto, en la azotea, en mi cama. Nena, creo que te llamas. Esta mañana que nos apague la llama. En el AMG escuchando regas y cristal. Quemando veneno que me trae volando más. Besito a la Barbie pa' que baile pegado. Joguitos chinitos como Tiki de Taiwán. Ah, DJ, brengase. Al fin se notió. Mejor dicho, se me dio. Estoy pensando en todo. La nota explotó y el diablo procedió. Baby, boy, tus pantias estaban cabrones. Perdona que te lo mencione. Yo voy a hacer tu protección como los fondones. Todo acerca yo como lo que le la pone. Tú eres una hija de puta como yo. Bellaca como yo. Hablando claro no lo esperaba. No, ya no repito como no. Todavía me acuerdo. Se me paró hasta que me besara. Y que duro. Acho, baby, tú gritas bien chulo. No puedo creerlo, te lo juro. Te vi el totito porque no he estado oscuro. Por cierto, me pones contento. Con pasarte en estos tristes momentos. No sé si te diste cuenta que soy caballeroso. Siempre te vienes tú primero y después yo me lo gozo. Mami, ganar conmigo es ganarse un Grammy. Mami, cuando le metes que quiero pa' mí. Marcajita sin hacerse un cani. Tan preciosa que te ve en cuatro. Si lo conto nadie crea en el relato. En tu cuerpo insisto yo soy nato. Era santo y me sacaste los sato. Tú eras una hija de puta como yo. Bellaca como yo. Hablando claro no lo esperaba. Doña, no repito como dos. Todavía me acuerdo. Se me paró hasta que me besara. Y que duro. Acho, baby, tú gritas bien chulo. No puedo creerlo, te lo juro. Te vi el totito porque no he estado oscuro. DJ. Parae buena y en el sexo es malo. Tu culo hermoso, brilla como un coso. Yo no te cambio por nada. Me tiene gateando y maquinando. Como un tinterés y mala. Baby, sí, yo sé que soy loco. Pero te tengo loca aquí. Parae buena y en el sexo es malo. Tu culo hermoso, brilla como un coso. Yo no te cambio por nada. Me tiene gateando y maquinando. Como un tinterés y mala. Baby, sí, yo sé que soy loco. Pero te tengo loca aquí. Oh, no, 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 no. Ey, ya tengo el pistole en la camioneta. Como un peño de tambor parecía tú te estás. Conmigo tú estás cool, bebé, tú estás completa. Que no se me quede la bolsa donde está la zeta. Ni el feliz tampoco. Piquete, brilla, marca los focos. Vaya que espero cuando llegue este azoto. Te voy a hacer el whistle, te voy a dar esa hoja. Ando solo, pero solo te la formo también. Ando con una pistola y una full también. Recuerda que ellos saben aquí quién es quién. Enfócate en quitarte por ahora el sostén. Y chingame con ese rebato. No va a pasar nada con tu gato. Perdóname por hablarte tan vato. Yo a ti te como y te fiego el plato. Tú eres buena y en el sexo es malo. Un culo hermoso, brilla como un coso. Hoy yo no te cambio por nada. Me estoy negateando y maquinando. Como un titerés y mala. Baby, sí, yo sé que soy loco. Pero yo te tengo loca a ti. Tú eres buena y en el sexo es malo. Un culo hermoso, brilla como un coso. Hoy yo no te cambio por nada. Me estoy negateando y maquinando. Como un titerés y mala. Baby, sí, yo sé que soy loco. Pero yo te tengo loca a ti. No, 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 no. No, 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 no. Isaac. Oh, sí. The Ruth Boys. The Ruth Boys. No, 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 no.